Hoy hubo multitudinarias marchas de universitarios y maestros en Buenos Aires en defensa de la educación pública y contra el presidente Javier Milei y sus políticas. El gobierno de Buenos Aires reporta una asistencia de más de 150 mil personas. Los organizadores dicen que 800 mil. Lo que sí es que salieron a las calles para dejar claro que no apoyan el recorte al presupuesto para la educación que se calcula es del 70% del total del presupuesto. Milei ha dicho que detrás de estas movilizaciones hay un adoctrinamiento, un lavado de cerebro de los maestros.